Silvia Figueroa Zamudio, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, se mostró sorprendida sobre la protesta que este martes encabezaron en la dependencia decenas de normalistas egresados de los diferentes planteles del Estado y los cuales exigían pagos de compensaciones. Aunque al principio dudó sobre el motivo de la manifestación, después argumentó que esto corresponde a un motivo meramente administrativo. Debe de ser, debe de ser. Esta es una cuestión administrativa y esta es una cuestión de finanzas entre lo administrativo y financiero. Así es de que el asunto debe de resolverse, debe de resolverse, pero yo no sabría darte mayor información. A temprana hora, decenas de egresados normalistas llegaron a la Secretaría de Educación para exigir el pago correspondiente a recursos por espacios que se anunciaron a finales de enero. Aunque esto se dio hace escasamente un mes, los cobros son de varios meses, por lo que Figueroa Zamudio refirió que los normalistas comenzaron a llegar desde antes a los espacios educativos. Ah, pero ellos empezaron a estar en centros educativos antes, ¿sí? Sin tener una orden de ascripción. Se les envió a lugares y se centraron en la capacitación y luego fueron las prácticas. Es eso. Pero este mecanismo, se había señalado que este acuerdo se hizo en diciembre y no en septiembre. Este acuerdo que ustedes habían hecho de que ellos realizaran un curso de capacitación con prácticas, ¿por qué se les mandó desde octubre si ellos no estaban en el sistema educativo secretario? Pues mira, es una cuestión administrativa, que ahí sí te pediría que ahí lo consultaras, ¿no? En el área consulta. Este es algo administrativo y financiero. Y bueno, no es una cuestión del ámbito educativo. Respecto a lo declarado por el secretario general de la sección 18 de la CENTE, Víctor Manuel Zavala, sobre que los jóvenes recibirían una validación con su curso y no era necesario presentar evaluación para acceder a una plaza, Silvia Figueroa indicó que esto no es así, pues para ello debe haber una evaluación previa. Tiene que haber evaluación. Con ello no puedo juzgar de la declaración que señalas, porque no la conozco. La desconozco, no puedo hablar de algo que desconozco, pero de que se les está preparando es para tener un resultado final. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín